Cordial saludo, mi nombre es Santiago López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. En este momento estoy cursando el curso de Instrumentación y en este momento vamos a explicar un poco acerca de las variables de temperatura y humedad de los instrumentos aplicados en la industria y sus funciones. Entonces vamos a ver acá por este lado, nosotros tenemos un panel HDMI en controlador y acá vemos una aplicación donde tenemos diferentes instrumentos de medida de temperatura, en este caso son tipo PT100 y ahí lo que nos hace es que en este equipo nos controla las temperaturas de diferentes procesos para llevar a cabo la función del equipo. Adicional también por acá tenemos como el termorregistro donde las temperaturas se van registrando de manera que en la línea del tiempo se van tomando datos y eso nos permite llevar como el control de esas variables. Los instrumentos se encuentran ubicados acá en esta parte, eso es el cable de la termocupla, entran a la tubería y se realiza la medición directa. Y en este caso tenemos un termohigrómetro donde medimos la humedad relativa dentro del tablero para garantizar que nuestros componentes electrónicos pues no vayan a sufrir como alguna alteración en cuanto al tema de humedades altas en el ambiente. Esta es como una aplicación industrial. Bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.